Hola amigos, hoy vamos a terminar este morral y vamos a colocarle la guía, la guía la llamamos acá a este pedazo de cubito, guía, vivo, relleno, puede ser el relleno de ribetes, lo pueden llamar de distintas formas en distintas partes del mundo, muchos me han preguntado que como lo consiguen, que si yo lo fabrico me han preguntado alguno, entonces esto viene así de fábrica, ok, lo pueden conseguir si no tienen una tienda o no conocen una tienda física, seguramente lo pueden conseguir online como relleno de ribetes, ribetes, vivo, plástico, tubito, en Argentina creo que lo llaman espagueti, si puede tener muchos nombres, pero esto viene así de fábrica, así que, pero, hoy se me acabó, tengo este poquito nada más, así que me toca improvisar y voy a usar este pedazo de mimbre, así que bueno, bastante interesante porque demuestra que pueden resolver con lo que tengan en su casa, ustedes pueden buscar la manera, así que bueno, vamos adelante.